¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Nunca me pidieron tanto un video como este, en el que explico cómo conseguir el departamento de Buenos Aires. Se vino el frío finalmente, igual nada se compara con el frío de Córdoba. Mi mamá me dijo que ya están haciendo grados bajo cero, acá ni cerca de eso. Así que estamos muy agradecidos de estar acá. ¿Me mandaron unas velitas de pimiento? Esto es un emprendimiento que hace velas con olores riquísimos, así que vamos a prender una. Esto es todo lo que la municipalidad no te aconseja que hagas. Y lo vamos a hacer, pues, le vamos a prestar atención. Así que vamos a prender la velita para que tenga... ¡Ay me quemé! Vamos con el principio. Voy a intentar contestar todas las preguntas que me hicieron. Esto es un poco peligroso, pero le da un ambiente copado o no. Es como que queda copado. Yo soy de Córdoba, de Villa Carlos Paz y necesitaba encontrar un departamento en Buenos Aires. El problema es que es muy difícil, es muy complicado. Ya lo sabrán los que están buscando, es una tarea árdua. Y si se quieren venir a estudiar, chicos, o sea, jóvenes, entre 18 y 25 años, es más complicado aún. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado conseguir departamento acá en Buenos Aires? Bueno, por la ley. Por la maldita ley de la Argentina. No, el problema es que te piden muchas cosas para ingresar a todos los lugares. Y yo les voy a contar cómo fui haciendo, cómo fui sorteando esos obstáculos para finalmente estar acá en mi bello a buen ambiente. La primera cosa que te piden para ingresar a un departamento es un sueldo que triplique el valor del departamento. ¿Qué significa esto? Si vos querés alquilar un lugar que sale 40, tenés que estar cobrando... 40 más 40 son 80, más 40 son 120. ¿No? Se entiende la explicación. Estamos atentos a la vela. Entonces, eso es lo primero que te suelen pedir en la mayoría de los lugares, que tu sueldo triplique el valor del alquiler. Lo puedas justificar con un sueldo en blanco. Y acá es donde se complica, porque la mayoría no cobramos en blanco, pues... Argentina. Lo segundo que te piden, y esto es lo peor, la garantía propietaria de CABA. Si sos del interior, es muy complicado que tengas un familiar o un amigo que tenga propiedad acá y que encima te la preste. Porque por ahí tenés un tío o algo así que tiene propiedad acá, pero no te la presta ni el pedo. O sea, no te la da, no te la da. Y la tercer cosa que te suelen pedir para el ingreso es que una persona que también triplique su sueldo del valor del departamento, salga de garante. O sea, son tres cosas que ya nos están pidiendo para poder entrar. Obviamente, para ingresar tenés que pagar mes de depósito, que es un valor del alquiler, como un mes de alquiler. Y un mes de adelanto. O sea, si te estás mudando un lugar que sale 40, allá tenés 80 que tenés que garpar. Ahora, hablemos del tema precios. ¿Qué pasa? Que todos me decían, ¿cuánto pagas vos? ¿Cuánto pagas vos? ¿Cuánto pagas vos? Ok, vamos a hablar del tema precios y aclararlo un poquito para los que no tienen tanta idea de lo que es vivir en Capital. Me lo dijeron muchos también por mensaje para que lo aclare acá. No es necesario que vivas sí o sí en Palermo o en el microcentro o en lugares por ahí que son bastante caros. Podés vivir en lugares como Vicente López o como Villa Urquiza, que están un poco a las afueras del Capital. Está justo como en el límite y te quedas súper cerca. Imagínense que te tomás un colectivo, un metrobús, que sale 20 pesos y estás en un toque. Entonces, ¿sí o sí te tenés que mudar a Capital? No. No es un requerimiento para poder movilizarte. Obviamente que en horarios pico, como las 6, 7 de la tarde, de volverte en colectivo vas a tardar bastante más. Sí, como lo normal de la ciudad. Es como que te tenés que adaptar a que esos son los tiempos de traslado, de ir, de venir y todo eso. Te podés encontrar en zonas piolas que no sea tan caro. Porque es las afueras de Capital, tal vez, algunos, con suerte, no te pidan tantas cosas para el ingreso. Después, otro punto que me pidieron que aclare en el video es que hay muchas zonas dentro de Capital que son más baratas, pero que son peligrosas. Y por ahí, si venís de un pueblito o de un lugar súper seguro, muerte te va a complicar un poco. Vas a tener que estar muy alerta, por ahí la gente acá sabe manejarse. Y uno que viene del interior, un poco menos. Lo que son los precios, yo estuve buscando mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y lo que son los precios en Capital, en la zona norte, están desde 50.000 en adelante. Conozco a una chica que paga 85 un monoambiente. Y sí, es bastante. Pero también hay cosas baratas. Lo que pasa es que hay tanta demanda de personas que quieren alquilar, que lo barato se escapa al segundo cero. Yo antes de mudarme a este departamento había visto uno que me encantaba la ubicación. Era un poco más viejito que este. Este es más moderno. Pero tenía una habitación, aparte, era más grande. No pedían garantía propietaria. No pedían recibo de sueldo. Solamente el mes de adelanto y el mes de depósito. ¿Qué pasó? Se alquiló. Se alquiló muy rápidamente. Por más que yo le había ofrecido una seña de anticipado, estando en Córdoba, yo le dije, te lo seño. Y no, no se pudo dar. Pero bueno, por eso les digo, oportunidades suelen surgir en las que sí se puede alquilar. Pero es más complicado porque al toque se alquilan. Entonces, ¿cómo hiciste? ¿Cómo carajo hiciste? Bueno, este departamento yo lo vi por Facebook. Le hablé al dueño primero y le dije como, che, me interesa, mirá, yo tengo garantía propietaria de Córdoba. No te lo aceptaré en ningún lado. Es al pedo que le ofrezcas ofrecer una garantía propietaria de otra provincia. Es lo mismo que nada. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, si vos no llegás a pagar y nosotros quisiéramos embargar esa casa que vos estás poniendo de garantía propietaria, lo que tendríamos que hacer es poner un abogado en Córdoba para empezar todo el traterío de embargarte la casa. Es como un quilombo. Y no quieren poner plata de más, no sé qué. Entonces garantía de otros lugares ni te aceptan. Imagínense que la gente que quiere ponerle la plata tampoco le aceptan las garantías propietarias. Y él saca más. Pero no, no, no sirve. Me habla el agente inmobiliario que estaba a cargo de este departamento y me dice, ¿Querés venir a verlo y charlamos mejor en persona? Yo le dije, y mirá, la verdad que me estás haciendo comer un viaje porque yo voy a pagar el pasaje y todo para ir a verlo. No sé si lo voy a poder alquilar. Me vine, conocí el departamento, yo entré, lo miré así, así, literal, así nomás. Y le dije, alquílame lo maldita sea. Alquílame lo perra. Y el chavo dijo, pero no querés verlo un poquito mejor. No. No. Es que posta que cuando ya llevas tanto tiempo buscando te frustra y agarrando primero que se venga. Ahí estoy un poco tomadita del pecho. Le volví a explicar que yo trabajaba, que tenía un sueldo en negro, bla, 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 que yo quería realmente alquilar este departamento y toda la historia. Y el agente inmobiliario me dijo, mirá, si es por mí, te lo adquilo hoy mismo. Pero el problema es que el dueño necesita una garantía de que vos vas a pagar prácticamente. Me volví a Córdoba, muy triste, muy llorona, muy desilusionada. Y me habla de nuevo y me dice, mirá, si vos querés lo que podemos hacer, yo te paso unos seguros de caución. Fíjate si alguno te da bola. Y si alguno te da bola, cerramos trato. Ok, ok. ¿Qué es el seguro de caución? El seguro de caución, para los que me hablan muchos que son extranjeros también y que tampoco tienen garantía acá. El seguro de caución lo que hace es, vos se lo pagas una sola vez y ellos te cubren que si vos no llegas a pagar, se hacen cargos. El que siempre piden en la mayoría de los departamentos es el FINER. FINAER. Vamos a hablar un poquito del FINER, no lo estamos tirando abajo, por favor. El FINER no es un seguro de caución, sino que en realidad es un seguro de finanzas. ¿Qué es lo que te pide el FINER? Un sueldo que triplique el valor del alquiler, que tiene que ser tuyo y tiene que estar en blanco. Además, un co-garante que también triplica el sueldo. Y un tercer garante. O sea, necesitas sí o sí dos personas que te presten su sueldo en blanco y ahí recién te dan el seguro. Y además, el FINER es bastante, bastante caro. Todos son caros, pero el FINER particularmente es bastante caro. Así que bueno, yo, viste, me fijé el FINER, claro, pero te piden recibo en sueldo, yo no tengo recibo en sueldo. Y era como, no, no. Entonces este hombre me dice, bueno, mandale a estos seguros y fijate si alguno te da bola. Bueno, bueno, yo le mando a Ogax, creo que se dice Ogax, o Hogax, no sé, bueno, lo dejo acá escrito. Le mando a Ogax y le digo, che, mirá, quiero moverme a Buenos Aires, no sé qué, qué sé yo. Tengo el recibo de mi mamá para poner, pero yo cobro el negro. Bueno, ¿cuánto cobras? Cobro tanto. ¿Cuánto es el departamento que querés alquilar? ¿Es de tanto? No sé qué, que pin, que pan, que va, viene. Me dice, te lo aceptamos. Yo ahí, impactada, porque ¿cómo que me lo aceptan? ¿Esto está ocurriendo? ¿Esto es real? Dije yo. Bueno, me dice, sí, lo aceptamos, esto es todo ok. Lo que necesitamos es el recibo de sueldo de tu mamá. Ella, al ser de Córdoba, no viajó ni nada, sino que es todo online. Y este seguro ya trabajó con esta inmobiliaria otras veces y son de confianza. Entonces le mandé, le escaneé todos los recibo de sueldo, la firma de mi mamá, no sé qué, qué sé yo. Y le conté, le conté, porque es real, le conté lo que yo cobraba. Porque yo no tenía un recibo en blanco para mostrarle lo que yo cobraba. Me lo aceptaron a los 10 minutos más o menos, como que hacen una revisión ahí, buscan en la FIP, tuki, 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 y me lo aceptan. Bueno, listo. Una vez que te aceptan lo del seguro, el seguro te va a decir, ok, nosotros te vamos a pedir que nos pagues como última instancia. Antes de que el seguro accione con vos, primero tenés que tener un departamento reservado. Entonces yo ahí lo llamé al de inmobiliaria y le dije, el seguro me aceptó, ya te reservo el departamento. Yo ya estaba en Córdoba. Me dice, ok, genial, me pasa su cuenta, le transfiero, le reservo el departamento. Y una vez que ya reservaste el departamento, ahí sí se empieza con todo el tema legal. Ellos hablaron entre sí por el tema del contrato, de qué sé yo, que toque el otro. Y bueno, y así fue que me mudé, que me mudé. El tema del seguro es que por más que es un pago único, sale muy caro. Es algo que no todo el mundo puede hacer. Por más que lo que tienes que es una sola vez que lo pagas y ya está, igual tiene planes de financiación. No es que tenés que sí o sí poner la plata toda junta. Dos meses de alquiler me salió el seguro. O sea, siempre cálculenlo así. Si estás buscando alquilar un lugar que sale 60, el seguro te va a salir 120. Si estás buscando un lugar que sale 80, el seguro te va a salir 160. Hay un descuento si lo pagas por transferencia, pero si no, podés pagarlo en 12 y 18 cuotas. Se te va con un poco de interés, pero bueno, lo vas pagando por mes y yo qué sé. Entonces, ¿cuánta plata necesitamos para entrar a un departamento? Necesitamos mes de adelanto, mes de depósito. Y si no tenés ningún tipo de garantía, el seguro, estamos hablando de 4 meses de alquiler. Eso es lo que sale entrar a un departamento. 4 meses de alquiler. Del lugar que vos te mudes. Si vos te mudes a un lugar de 40, son 40 por 4. Y así. No es fácil. Es mucho dinero perdido. Pero bueno, es la manera que yo encontré de ingresar acá a Buenos Aires. No me quedó otra opción. Así que, donenme cafecito. Les dejo el link acá abajo. Donenme cafecito a esta pobre chica. Ay, Dios. La otra opción que había, que yo la verdad que no era lo que más prefería, era el alquiler temporario. El alquiler temporario es un... Ay, me caí de todo. Eso fue, creo que, una señal de que tengo que soplar la vera. Ay, no. Ay, no. Lo saben el olor rico que tiene. El alquiler temporario lo pagás bastante más carito que lo que es un alquiler de departamento normal. Y lo que tiene es la duda de si este mes está todo bien, pero capaz que en dos meses te echan. Porque tienen que alquilarse la otra persona y demás. Está bueno si por ahí no vas a estar mucho tiempo o mientras buscas otra cosa. Pero la verdad que yo quería un lugar en el que pueda amoblarlo con lo que yo quiera. En el que sepa que iba a estar mucho tiempo. Así que, se lo recomiendo. Si tienen la posibilidad, está bueno porque no te piden tantas cosas. Lo que sí te piden es recibo de sueldo en blanco. Te piden recibo de sueldo en blanco en todos lados. Eso es como el mínimo. Así que, nada. Esa creo que fue mi experiencia. No sé si me estoy olvidando de decir algo. Después hay muchas preguntas que me hacen sobre el costo de vida. Y la verdad es que acá los alquileres son mucho más caros que por ejemplo en Córdoba. En Córdoba un bono ambiente como este sale 30. Acá sale 50. Para que se den una idea más o menos. Pero lo que tiene es que acá el transporte es 20 pesos. Te vas a cualquier lado. La yerba es más barata. Comprar comida en el supermercado en Buenos Aires es más barato que por ejemplo en Villa Carlos Paz. Yo hablo de mi experiencia. Lo que es salir a comer es bastante caro acá. Eso sí, es verdad. Pero bueno, en el costo de vida depende mucho de cada uno. Yo hay días que ni me acuerdo ni almuerzo. O sea, no sé si es lo mejor preguntármelo a mí, viste. Yo hay días que tomo bate y que me olvido de comer. No, mentira, no hagan eso. Pero es muy depende. La recomendación que les doy a todos porque me preguntaban en dónde buscaste. Yo busqué en Facebook, en Zona Pro, en Argen Pro y en Mercado Libre. En Mercado Libre todos los lunes suben nuevos departamentos. Hay que estar re pillo ahí 8 de la mañana mirando todo. Lo que yo hacía era de verdad ponerme alarma y buscar, buscar, buscar en esos 4 lugares todo el tiempo. No todo el tiempo porque entiendo que tienen ocupaciones, pero estar activos. Estar activos, mirar en horas que por ahí nadie está conectado todavía y podés hablarle rápido. Y que no se frustren, no se frustren. Ay, odio el parro del vecino. No se frustren si no encuentran rápido porque es difícil. Yo posta que estuve muy empecinada en eso y confíen en que si lo van a buscar y que realmente se tiene que dar, se va a dar. Y si no subió, por algo es, ¿ah? Y ojo con las estafas. No se dejen estafar o busquen a ver si el lugar realmente es dueño de esa persona. No hagan reservas anticipadas. Yo sé que en mi momento de desesperación lo he ofrecido, pero no está bueno. No hay que hacer reservas anticipadas. Reserven cuando ya vayan a ver el departamento, cuando hayan probado todas las cosas. Así que no se rindan y espero que puedan ustedes también encontrar su lugarcito. Yo estoy muy feliz acá. Realmente está siendo una experiencia hermosa. Por más que no tengo nada todavía, nada me importa menos que no tener cosas. En algún momento ya este departamento estará todo culo. Pero por ahora estoy acá abajo de este techo y no puedo estar más agradecida por eso. Así que espero haber respondido todas sus dudas. En el caso de que tengan muchísimas dudas más, las dejan en los comentarios porque se viene parte 2. Si comentan mucho, tengo parte 2. Así que bueno, gente, los dejo. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, de seguirme en TikTok, de seguirme en Instagram, que están dándome un apoyo increíble. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz. Así que bueno, los amo. Bye. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse, de seguirme en Instagram. No se olviden de suscribirse.